Buenas tardes, mi nombre es Antonio Navarrete. Me encuentro construyendo una ingeniería de sistemas. Este cuestionario es respecto a la fase 3 de la materia de pensamiento en sistemas. Entonces aquí nos dicen que investiguemos sobre dos cosas, sobre los sistemas blandos o suaves o sistemas duros. ¿En qué consiste? El análisis de la metodología viene de sus raíces en la ciencia del comportamiento social, humano o político. Además tiene un alto grado cualitativo. ¿A qué vamos con eso? De que los sistemas blandos tienen unas raíces de comportamientos sociales, como la economía, educación, administración. Entonces por eso es que nos dice ahí social, humano o político. Digamos que eso lo vemos más que todo en las campañas y todo eso. Podría decir que es un sistema hablando suave. Además tiene un alto grado cualitativo que es, significa que es de calidad. ¿Cuál es su objetivo? Este sistema debe ser flexible para permitir incorporar descubrimientos o situaciones inespecadas en estas etapas posteriores a las iniciales. Como es tan analítico sobre los comportamientos, pues eso se verifica muy bien y se hace un análisis para pasar a otro tipo de sistema o pasar a otra distancia. Por eso es que dice que es para etapas posteriores a las iniciales. Inclusive creería que es más allá de al final, no es para pasar, sino corrijo, es al final. Cuando ya se han hecho unos tipos de sistemas y hacer unos toques, digamos que esos últimos o toques que son esenciales, podemos aplicar este sistema hablando. ¿Cómo se aplicaría el sistema organizado? Se aplicaría generando conciencia a los equipos de trabajo pensando los factores cualitativos de la compañía. Cada compañía tiene unos sistemas diseñados, pero el mismo equipo de trabajo en ocasiones no es consciente de eso. Entonces lo mejor es que el equipo de trabajo sea consciente de eso. Por eso se aplicaría este sistema hablando al final de cada sistema. Ahora vamos a hablar de los sistemas duros. ¿En qué consiste? El análisis de esta metodología surge como una extensión del científico de estudio. ¿A qué va esto? Si tenemos que hacer una construcción de un modelo matemático, un análisis, una observación, tener unas variables para identificar este sistema. O eso es en lo que consiste. ¿Este sistema? ¿Cuál es su objetivo? Este sistema es identificar fácilmente puesto que están interrelacionados con modelos de sistemas de sistemas matemáticos. Aquí va matemático, lo que hablábamos de los análisis, de las observaciones, ya que pues tenemos que hacer unos tipos de encuesta en los que vamos a ingresar una serie de datos. Entonces ahí ya con base a esa serie de datos, pues comenzamos a trabajar. ¿Cómo se aplicaría al sistema organizacional? Se aplicaría generando las investigaciones, observaciones y análisis requeridos a partir de sistemas matemáticos con el fin de evitar costos antes de implementar algún otro sistema. Bueno, con esto podemos hacer como un preestudio, ¿sí? Porque hay veces que las compañías no hacen un preestudio, sino abordan de una vez un tema y llegan a perder dinero y inclusive clientes. Esto ha sido todo y espero que se haga su agrado. Hasta luego.